2 1 hola chavales estamos aquí en temporadas cooperativas con el leganés con el gran amigo sauk buenas chicos y vamos a jugar segunda vez no tercera vez con el leganés que jugamos y a ver cómo se da por ahora todo o no dos partidos dos victorias le tengo que dar a buscar yo así oye el cap time no he hecho cambios bueno se estarán desde los de la última vez a ver si no tarda mucho en encontrar esto vamos en quinta división señores bueno hemos comenzado ha llegado el club en serio ya por rato es muy bueno chicos ravelo la verdad es que en el leganés de ravelo diamanca y luego chuli puedes ponerle pero vamos lo mejor es diamanca y bueno diamanca y ravelo y bertran también bastante bueno el lateral derecho ese creo que también han fichado nuevo algo así y han cedido un jugador del deportivo al leganés ayer lo cedieron que se encuentra el negro va a ser chunga de cubrir a ver diamanca tú sabes que se negó a jugar tío no me jodas cuando cuando era cuando quedaban cuatro partidos de digo así se negó a jugar porque se quería ir del equipo decía que no quería jugar más madre mía todavía le queda porque iba a fichar por el zaragoza y ya había hablado entonces iba a fichar sabe y él no sé por qué me empezó se empezó a negar a jugar y estuvo dos partidos en jugar y los dos últimos lo obligaron cabe si tú tienes contrato con el club porque vas a dejar de jugar o sea no lo entiendo eso te quita opciones a fichar por otros clubes porque si lo haces en el tuyo de ahora quien te dice que no lo puedes hacer en el nuevo a donde vaya yo pienso si no encuentras el zucar a jugar con equipos grandes me refiero cual cual prefieres tía no sé ya te digo que cuando juego estas cosas juego con me dijo uno de los que más me gusta el psg por ejemplo como que no encuentra bueno señores buena y luego haremos lo de jugamos contra el equipo que acabamos de jugar pasión lo mismo no se ha iniciado en como la vez así yo lo pondría 343 343 marquinhos silva y la verdad y lugar lo tenés con mco se el centro del campo y eso ya lo que tú quieras 343 es sin mco creo no para la 343 gracias la 433 aquí tiene que jugar con bandas es cual hay varias 343 hay una con mco entonces mco y mcd yo es que creo que lo mejor es que claro si juegas con la 343 hay una que es el mco y los dos delanteros que son cabana y brymovic pero te quedas sin poder a lucas a ver hay una que son tres delanteros por los extremos luego mco dos carrileros y mcd y luego los tres defensas pues supongo que esa para poder jugar con lucas y con cabana y entonces cabana y le metemos por la izquierda entonces a tu idea mcd aswell carrilero y pastore no se le puede poner no cabe el lateral derecho carrilero aurier si por qué no pones a la derecha y por la izquierda aurier cuando el vuelo por la izquierda o al revés cuando voy por la derecha pues no está porque ha sido del psg quien cuando el vuelo aparece y si está joder entonces ahora centrales david luis silva y el otro marquinhos vale entonces te hago silva en el medio y el david luis y marquinhos así a ver a ver así como lo ves a mí aún no me suena ahora si así estamos y así nunca jugaba es una pedazo yo cuando juego contra vosotros el torneo se que hicimos que tú viste que era lo mejor que tenía el equipo la defensa la verdad es que sí macho lo que pasa es que no era esta exactamente no sé cuál es pero las dos puntas el mco y todos los demás por detrás del mco pues entonces a lo mejor eran tres defensas no sé si se quedan tres cuatro uno dos o tres tres cuatro uno dos puede ser no es que siempre usa la 433 no sé yo creo que este equipo los tres defensas que tienen tienen que ser titulares tío bueno lloviendo frente al que es la tierra en principio mejor y por nuestro aunque las elecciones se supone que es mejor que un equipo de fútbol normal se supone pero inglaterra ya sabes como como si no ha sido la falta como empezamos ya tío ahí no ha sido la falta tío donde va donde va madre mía tío la guarra de ponerse la portería yo no lo veo yo no lo vería porque puede buscar el pase por ahí tío no sé no sé saltas y ya está a la lado la formación es rarísima tío la liga de la liga de plipas huy el portero que no se mueve se la comía ya todo el bolo vamos vale mía cabani tú ojo vale vale mía medio centros medio centros o sea tenemos a ver rati y ya está en realidad así que bien matuy 10 que le gusta subir además matuy 10 que está de mcd supuestamente si hay mucho va a haber mucho huevo entre el medio y el mcd me parece luego la segunda parte si eso buscamos la que tú dices es que mira como entran chaval si es que la que yo digo parece que están más ordenaditos en el medio es que creo que es sin banda la que yo te digo son de los dos puntas cabani ibrahimovic y luego el mco ojo pero es que Lucas es muy bueno no lo puedes sentar tampoco tiene mucha velocidad también de mco te puede valer pero no 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 es el mismo Lucas yo creo aunque aquí no es como en el pro que bajan oye el mato id donde está chaval ese es mato id ese es mato id loco madre mía donde va mato id n loquito le quito la marca tío si lo ves no hay no hay apoyos tío la formación mía todos los que suben chaval ¿están defensiva o qué? sí sí está defensiva creo que voy a poner ultra defensiva tío es que mira todos los que suben vamos a probar porque si no de todas formas la otra la que yo te digo es mucho más ordenada tío o no sé si vemos que tal lo paramos ya tío si mete eso chaval me compro la Wii U compro la Nintendo DS para jugar al FIFA ahí igual para más los porteros ahí eh la Nintendo DS no hay handicap que bonito a ver lo bueno con esto tú es que cuando atacamos atacamos con todo chaval eso sí es verdad eso es bueno tiene ultra defensiva chaval madre mía Berratti ¿dónde estaba Ibra tío? Ibra se ha quedado de cubriéndole la posición el último samurái de momento va bien el partido tío a ver también estamos en quinta aquí la gente es cojita tío ya tío pero hay alguno en quinta que te la pueda liar están como nosotros a los típicos que han jugado un huevo de tiempo juntos y se han comprado ahora la Play vamos eso ya es mucha paranoia ¿no? mira 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 la banda chaval está suadísima mira Berratti ahí va ¿dónde va? Tenati Tenati de expulsión madre mía ahora lo cambiamos al finalizar la primera parte a tiempo claro es un poco locura la verdad que con esta formación también aunque creas que no a los rivales les puede rayar la cabeza ¿eh? a lo mejor no te saben jugar con esta formación ¿eh? no saben a dónde salir dónde cubrir claro porque a ver lo típico es el 4-3-3 de todos los equipos del Barça ¿sabes? y el Madrid pero incluso la 3-5-2 pero la que yo te digo tampoco creo que tampoco igual puse la 3-5-2 ¿eh? no te extrañe que ponga Berratti, Matuidi, centrocampista luego por la derecha Lucas por la izquierda la Bechi igual puse esa bueno lo miramos a ver es la más típica la también si pusiste dos delante de los centros tienen que ser dos arriba luego las bandas que van en vez de D van de MD medio centro derecho y izquierdo madre mía si puede ser seguramente seguramente sea esa que hace mucho tiempo que jugué ahí y como no suelo jugar con el PSG mucho ni con ninguno pero creo que es de las mejores formaciones para ellos porque el lateral izquierdo es que no tienen son parches porque Mawel no es top Mawel y Berratti lo será ya lo es pero lo va a ser más aaaah cagata pero por qué disparan desde ahí tío no lo entiendo pues están flipados esto no es UT chavales joder fíralo tío madre mía va se van a ir eh ojo ojo puede ser desconexión cada vez no duran menos a ver formación 5 4 5 4 1 no 5 3 2 la que tú dices seguro no pero aquí no hay extremos 3 5 2 5 3 2 no no hay extremos 5 3 2 no 3 5 o sea ni 2 3 5 2 es la que tú dices 3 centrales si la de 5 es muy guarra tío 3 5 2 es eso es eso es que tiene que ser ojo que nos toca Inglaterra ahora no no espérate porque se han pillado vale ahora se me había quedado a pillar fifa tío nos estaban ahí estaban tirando del cable como en el car cambiando el jose jajaja a ver si nos lo dan por di o tú madre mía no sería la primera vez que nos lo dan por palmado o algo pantallazo negro eh que dices yo tengo la pantalla negra ahora mismo pues nos la anda por ganado eh yo te puedes salir si quieres cerrar la aplicación o algo la fatia hago yo Inglaterra estoy poniendo la formación y eso si vamos a ver Inglaterra a veremos a ver Harry King Harry Kane vas a meter a ver a ver yo no le metería eh no es como en el UT te digo porque lo he probado en el modo carrera y yo no he jugado en el UT con él bueno pero en el UT está machetaete voy a ver voy a ver que hay por aquí hombre mete a Sturridge eso te lo claro vamos Sterling Sturridge no está eh ¿está? no sabe que la última convocatoria ya ni fue joder está Welbeck y si no es la opción de jugar con Rooney de punta que creo que va a ser la mejor con Rooney no va mal Volker tampoco está pero está Klein total si la vamos a jugar Key Hill Smaling Smalling 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 Hombre a mí Welbeck me gusta y prefiero tener a Rooney de medio centro tiene mucho físico eh a Welbeck tío más formación como tú veas walk-off por la derecha Sterling por la izquierda es el cliente que tiene bueno Harry King tiene 78 tiene la misma media Kane que que Welbeck pero no lo hacían a la misma eh no no es un poquito más rápido bastante más rápido Welbeck vamos a probar así si no hay gol se mete a Si quieras al sustituto de soldado jiji Molín Key Hill no hay otro por Key Hill tío eeeh a ver te digo Phil Jones Jagielka y ya está na jocenlo Key Hill es como piqué si si desaguantan la posición Son bonos centrales, pero como tengan que ir detrás de uno corriendo ya no se ha liado pardo Puede ser de MSD tú Nos puede ayudar a sacar el balón Sí, pero a depender no sé yo, porque es un Xavi Sí hombre, sí, pero tiene más físico que Xavi, un poquito más Es importante saber contra quién nos toca, porque luego nos toca pillárnoslo Le ganamos sí, ¿y si perdemos? Pues si perdemos podemos cambiar de equipo sin tener que... Ojo luego, ojo luego Xavi Ojo luego Xavi Qué daño ha hecho el UT, tío, en las cabezas de los Fifas Madre mía, Inglaterra está un poco en la mierda, eh, yo no digo nada Venimos de otra formación, de otro equipo Hemos jugado 20 minutos de partido Uwe, el Beck Este no sé quién es, eh, con el que voy Tú sigue Ojo, qué marca Gibbs Era que eran Gibbs Madre mía, vaya contraataque, chaval, todo recto, eh, o sea... Y eso que me frena un poco para esperarte, eh Ya Joder, macho Me podría haber ido solo, pero... Serán Gibbs La camiseta de Inglaterra, muy currada Sí, sí, todo blanco, vamos El escudo, un poquito de Nike y aparcado Vale, ahora soy el azul, tío Sí, luego juegas tú otra vez de rojo, porque si no, no lo vamos a hacer nunca Ah Voy a poner la defensiva Un poquito Ojo al orco Bueno, o sea, bueno, o sea Bueno, por favor Por la defensa que está, vamos Casi en el área Defensiva Madre mía, chaval, no pita falta ni nada, ¿sabes? Aquí vale todo ¿Con una buena banda? Madre mía Qué bien, Wilshire, tío A ver Ojo a este Westerlin Westerlin Welbeck Welbeck, quiere buscarlo No, busca a Rooney Rooney Pégala, tío Madre mía, hard Una bueno en banda, tú, chaval ¿Y a quién ponen delantero? ¿A de seco? A seco, chaval ¿Pero qué dices? Lo de Bonnie es un escándalo este año Es que es imposible tú quitarle la pelota en cuerpo Y el Everton también es un buen equipo El Everton, como no juguemos con equipos un poquito como el Atlético de Madrid Y eso no lo van a encontrar Ya ¿Welbeck? ¿Welbeck? Oh, qué pena, tío Qué pena Mucho pulmón de Welbeck, tío Mira, mira, mira ¿Cómo viene a prisionar? El más rápido del equipo Como toda Inglaterra Toque El toque Ahí está Ahí está, Enderson Esperando refuerzar Enderson Tots Han tardado mucho en pegar los refuerzos Uy, qué rápido no lo has de la llave ¡Ojo, Starlin! Hola ¡Uff! ¡Hey, wake up! ¡Hare mía de defensa, tú! ¡Pff! Este regate ha sido muy bueno, hijo ¡Ojo, Kay Hill! Oye, ¿cómo que hey, wake up, tío? Sí, la Huesome ¡Joder! Buenas noches, que descansen No me ha mandado a mí A mí me habrá puesto pene o algo de eso ¡Jajajaja! ¡Uuuh, Hart! ¡Vámonos! Esa sale en el marco, esa foto ¿Qué foto? La de la parada de Eckhart No ha sido para otra cosa No ha sido para otra cosa ¡Ojo, doble Hart, eh! ¡Nuestro mejor! ¡Ojo, su habla! ¡Ojo que nos controlan ahora, eh! ¡No se, se han ponido arriba! ¡Están jugando en casa! ¡Ojo que nos pegando en Barcelona! ¡Ojo que nos espera! favor lleva tratame mi hijo falso eso bastante ahora para runy joder los runy de fuera del área con el de calidad flipas ojo ufff ture ture ojo harta ya runy eh con despeje un pase sutil una saque a Inglaterra vuelve el resto arbitro hijo de puta vale llegas ahi gips harta cuento que la Inglaterra no es la zona de medios este sterling no es gran cosa pero el del año que viene tiene que ser un pelotazo que flipas y este bueno es mejor que el del 14 si si eso si el 14 70 millones de libros han pagado no tiene que ser una dopada chaval va a ser muy bueno tiene modo carrera tambien ojo runy ay se ha pasado runy es penalti yo puedo que me toquen eso que ponen una semana antes de leer la aplicacion para que te den sobrepes y eso me toco uno de plata como el año pasado que me toco una tala verlandez un delantero un delantero de la liga italiana y eso creo que no lo hice me dio paso en el equipo inicial lo que pase mierdas ese yo es que eso no lo hice tío por 15.000 monedas o por ahi gran plata dime ahora con los rasgos de precios ya pero eso es bueno hacerlo porque te puede si no empieza muy mal la cosa con que tengas un equipo de ultimate y eso ya te deja hacerla de anteriores ultimates y como nosotros lo tenemos tan antiguo pues nos dan de todo la primera vez yo lo tengo antiguo desde el 12 y al parecer hay un torneo nada mas para empezar que si lo ganas te dan un pack de oro, un pack de plata un pack de contratos, un pack de especiales algo asi yo lo vi por twitter me parece si la verdad es que al empezar chaval los contratos, las formas tu eso eso es lo que mas duele tío sufre mucho tío, sufre mucho yo lo primero que hago es jugar el torneo ese de oro con tres partiditos y te llevas contrato te llevas oro de oro y hay contratitos y te puedes jugar algo pero hay que ganar el torneo hombre claro y la putada al principio del fifa todos son malos no ves que no saben como va han tenido la beta la putada tío es si se te lesiona a algún jugador las lesiones suelen varias caras si y los contratos al principio también pero bueno como esta la mejora de monedas y eso pues también te ayuda un poco pongo ya el segundo palo a ver uuh que larga ojo runey uff tira por el segundo gol eh si porque estos se vienen arriba con navas para correr tu ahí yo también se pero no quiero jejeje corre uuh es que me ha vuelto a poner el muñeco a mi tío ya ya algunas veces pasa uish este es muy bueno también buen equipo el año que viene Liverpool esta metido creo mira me lo ha puesto también ah hijo de puta tío ya lo ha puesto mira que bueno es Runey tío es muy bueno de donde lo pongas eh como esta? Se ríe del agüero. Tanor mejor. O Klein como doblar. Esta Klein. Toma Sterling. Nada. Ha cubierto bien. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir tú? ¿Puedo abrir? Tengida central se lo quita hasta los de su equipo. Jeje. ¿Qué? Van a hacer cambios ya. A ver a quién mete. Métete a... Mete al Klein, tío. Mete a Ayana. ¿Ayana por quién? ¿Fenderson? No, por Wilzer. Hayana es MCO, cabrón. Claro, pero es que no hay MCO en esta formación. Hay MVs. Es el MCD y los dos MVs. 4-3-3 con tensión. La Ayana sabe jugar ahí. He hablado yo con él. Jajajaja. Jajajaja. Como a seguir Roberto, tú. Parece que ahí lo pone lateral, eh. Luis Enrique. Claro. El... Ojo, señores. Cuidado. Cuidado. Que entra la pesadilla de los defensas. Wilfred. Ahí está. Tipo él. Jajajaja. Ojo, Fernando. Lo lesionando. Oh. Que pepenazo. Buen tiro. David Silva. Ok. Oivo. Lo lesionan tú, no vas a entrar. Ojo, señores de silencio. Ojo, se viene. Ojo, colarón. Oivo. Eeeee! Ojo. Penalti. Penalti. Olo, qué palo, chaval. Jajajaja. Iba a ser portero, ¿no? Roja. No es roja, chaval. No, ni amarilla, ¿no? Sí, amarilla, sí. Ah, sí. Qué fuerte el chaval. Ah, pero ha sido claro. Yo creía que había sido el portero, eh. Qué va, qué va. Está dado bien por detrás. Ahí, el resto guapo, tío. Madre mía. Ha tocado tendón y todo. Jajajaja. Oh, Wayne Rooney. Lo tiro yo, pero te lo voy a dar a ti. Porque soy buena gente. Aunque no me deja. Eh, que no me deja, tú. Pues tira. Había una forma, pero no sé cómo era. ¡Ojo! El SL1 no se supone que si le das poca barra lo tira bien. No, no soy yo, eh. Ya vamos a la mierda, loco. Ya no tiro más con el SL1. Encima con Paradiña, pues ya ves. Madre mía, tú. Me están reventándonos aquí, tío. A ver, Silva, hijo. A ver, Kun. Ay, tío. Madre mía, Klein. Era buenísimo, hijo. Hola, hola, ¿qué ha hecho ese? Me está costando salir de la prueba ahora. Ojo el control. Voy a ponerlo así porque me está gustando ahora mucho. ¡Hombre, Arby! No le he tocado. Tarjeta y todo. No, 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 no. ¿Qué te lo ha hecho? Touch. Touch. Es que no le he hecho nada, tío. Bastante chorizo el Kane. Por ahora. Sí, ya te lo digo, ok. Toma, Kane, que eres alto, hijo. Haz algo. Sí, pillala. Madre mía, el Kane, tío. Uh, Heart. Madre mía, tú se sale. Se sale tú de casi todo el campo, vamos. Ojo Sterling. Madre mía. Vaya bestia, tú. Ah, que era para abajo, tío. En serio. Lo de los pases es... Alucinante. Yo me estaba pegando con compañero por ahí. Kane. Uy, eso tenía que haber sido un taconcito. Tirante L1. Grande el que hay, Gil. Minuto 83. Aguantamos el resultado. Mal partido de Inglaterra. Las cosas como son. Que le falta algo a Inglaterra, no sé, tío. Sturridge. 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 Porque a lo mejor no le convocarían, ¿no? Yo creo que te había tocado algo. A ver, Kane. Hay palo ahí. Hola, Yana. ¿Qué falta tuya? Uy, chaval. ¿Te vas con Kane? No. Esto no tiene velocidad. Vamos, Kane. Pero si no remata, tío. No saltaría a rematar. Y si se lesiona, ¿qué? No me voy a joder. Ojo, ¿eh? Eh, eh, eh. Otra falta. Ah, vale. Está amarillado. Joder, chaval. Cinco minutos de descuento. Mal colegiado. Meto. 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 Para la contra. Ojo. Venga, hombre. El pase. El pase. Oh, bien. Que higit. Grande. Grande, que higit. Grande, que higit. Grande, que higit. Vale, vale. Uf. Que flipas. No vale. Eh. Se han pirado. Madre. No huele una caca. Vaya notas, tío. Ahora que se me buggeo otra vez la play. Madre de Dios. Espérate, que se viene buggeada otra vez la play, ¿eh? La ruletita esa no... No inspira confianza. Espérate. Se ha mandado todo el servidor. Pantallazo negro. Y ala. Ah, no. Espérate, está cargando. Yo he conseguido salir de ella. Uf, ya está, ya está. Vale. Vamos a ver. Fíjate, capitán. Y el City. Y nos jugamos el ascenso y el título. Local City. Nos vamos a despedir. O este es el último que echamos. Con el título para vosotros. Si lo ganamos. A ver. Formación la que tienen, ¿no? 4-2-3-1, yo creo, ¿no? O con bandas. O en extremo. Tienen... 4-5-1. 4-2-3-1, pongo. Si es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. 4-5-1. Sí, ya está. Vale. Sterling es la clave, tío. En este equipo. Pero... Charlie... No lo tenemos. Evidentemente. Pero es lo que nos falta, si te fijas. No, tío. El Colaro lo quito, eh. Meto a Klipschee. Sí. ¿Qué vas a jugar? Wangala por Demichelis. Harry... M... Espérate. Temor de extremo izquierdo. No hay plunios. Ah, si no hay nadie, tío. Toda la opción de poner a Colaro de extremo o Klipschee. No sé. Colaro, ¿qué dices? Colaro tiene mucho tiro. Velocidad. No tiene mucho tiro. O no sé. O no sé, sí. Pero es que no ríes y da. No es río. Podemos probar a poner a Bonnie. Los demás. Los que hay. Bueno, tenemos 1,85 de velocidad, eh. 1,85 de velocidad. ¿Y de media? 49. Se puede probar. El Barquet. Hostia. Hombre. O no. Evidentemente no vamos a buscar mucho esa banda. Eso está claro. Tío. Vamos a poner... Dejamos a Larry, tío. A lo mejor va bien. Yo lo dejaría así, eh. Mira. Oh, oh, mira. Se puede hacer una cosa. Se puede hacer una cosa, tío. Va. Lo ponemos de MI y de MCO. Podemos poner a... A Larry, ¿no? Sí. Es un poco lo mismo sirva que a Larry, pero tiene... Pero... ¿Quién tiene más velocidad? Tiene más... No sé cómo estará la cosa. ¡La polla! Tiene más... Tiene más velocidad a Larry, eh. Que sirva. Ya, ya. Dejamos... Dejamos cómo está. O sea, que Silva tenía más velocidad, tío. Silva tiene mucha clase, tío. Pero... Pero velocidad... Es Silva, me acuerdo que lo probé en el UT y no... A mí sí me gusta. Pero porque yo juego a otro ROM. Uh, Jesúsito Navas. Claro, es que ahora mismo tú ahí tienes a Sterling y a Navas por las dos bandas tú y vamos. Claro. Y lo flipas. Luego te pones en la defensa a Kompany con Otamendi y ya venga. Mucho City se viene el año que viene. Sí. Pues ya ve que sí se viene mucho City, chaval. Un poquito con el City. Que viene pisando fuerte. ¡Ojo! City City. Y que no fichan algo más. Sí, seguramente fichan algo. City Real Madrid, señores. Ojo. Se viene el partidazo. Además en el Leite y Hattestadion. Con su sombretada y sus cositas. Ojo, que se vienen los rectos. Fernandeño viene, ha de marcar en Liga. Un buen gol, ¿no? Contra el Chelsea de Mou. Está motivado. Pues Silva, madre mía tú. Me han reventado. Toma a mí que van a correr todo el rato, eh. Tiene pinta, sí. Pero tiene mucha pinta. ¡Oh! La coge el portero. Es que es accesión, eh. Involuntaria, eh. No. Porque no pega el giro para allá, tío. Venga, hasta luego, tío. Madre mía. Cierra el Sunday, gracias. Como mola la red, tío, negra, eh. Está muy guapo. Hola, tío. No sé por qué, porque va moto azul, pero bueno. Ya. El equipo en sí es azul. Un cambio. Toma, Kun. Oh, a puto Ramos. Qué bueno es, tío. Es que es el mejor del juego, yo creo. Sí. No sé por qué. Busco la ensayala, señores. Puedo buscar el centro. Ay, quería que debías venir para acá, tío. Pégala, eh. Ya, ya, ni te lo piense, chaval. Paloma para Klitsch. Vamos a Valeta. Sabaleta con Mangala. Nuevo jugador del Valencia. Cedido. Ahí, 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 ahí. Madre mía. Klitsch. Madre mía. Company. Madre mía. Company con todo el SIDA. Madre mía. Company con todo el SIDA. Company. Se carga a Gareth Bale y saque de esquina. Tremendo. Que le hizo al Espreso de Gareth. Jajaja. El Espreso de Gareth. Ojo, Cristiano. Pero ¿por qué es otro corner? O sea, no lo entiendo. El Espreso de Gareth Bale le llaman. Jajaja. Vale. Hasta que te pita. Eh, 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 eh. No, no es nada. No es nada. O sea, tira Natura yaya. Ojo, ojo, ojo. Tira Natura yaya y no falta, ¿sabes? Venga, hombre. Haztela tú porque noto con quién subir, eh. Me he equivocado también. Iiii. Bueno, se viene liada. Ya está controlado. Tiene que apartar porque si no le iba a hacer penalti ya. Ojo. Eh, eh. Carvajal, por favor. Tarjeta amarilla. ¿Qué hace? Ahí. Ahí es como por la de Touré. Ahí es como por la de Touré. ¿Ahí es como? Sí, por la de Touré. Madre. Tiene que sacar dos en esta jugada. Mírala, mírala. Tiene que sacar dos en esta jugada. Sí, tú. El palo ha sido bueno, eh. Sí, pues a Carvajal no le ha sacado nada, eh. Ojo el centro. Ojo el centro. Ojo el centro. Ojo el centro. Ojo Mangala. Ojo Mangala. Ahí va. Buscando a Paco Alcácer. Ah, no, no. Es otro rollo. Toma. Klitschí está un poco bastante en la mierda, ¿no? Ah, no, no era Klitschí. ¿Quién era? Sí, sí, Klitschí. Carvajal le gana por arriba a Touré, tío. Ojo, se viene el corde. Ahí se viene el resto de Gareth Bale. Ojito Gareth. Tornado el centro. El remate. Tío. No, no. Mal queda el Hamer. Está costando. Se ha ido al 7 ahora. El Madrid siempre es difícil, tío. Jugarle, macho. Fácil. Eso es. Oh, qué putada. Oh, Fernandinho. Ojo Navas. ¿Cómo entra Navas? Navas. Ay, qué pena. Ojo. Ojo Touré. Ay. Ojo el pincho. Tarda mucho en controlarla, tío. Oh, oh. Ojito, ojito. Frajo, Frajo. Ah, no, no está Frajo. Sal Jard. No, no, no. Vuelve, vuelve Jard. 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 Oh, Mangala. Qué buena. Llego, lllego, lllego, lllego. No, ruto yo al fuera del juego, tío. Voy a buscar al Kun, ahí, tío. Un Kuncito, toma. Ah, era para el Kun, tío. Ya me lo imaginaba, ya. Delicatesen. Delicatesen. Oh, qué pena, tío. Tiene que salir alguna, tío. Llego, chilena. Escorpión. Para eso no era, ¿no? No. La Panarri. Ahí la ha visto, el hijo de puta. Esta sí tiene que ser, uff. Porque se me pone a mí el marcador, tío. Si estaba en... Lo tenías tú, tío. No sé. No entiendo. Ah, era un recorte, tío. Uy, hay palo. Ojo, Cristiano. Ay, Cristiano. Madre mía, ¿cómo ponéis la velocidad? Oh. Oh. Bien mangala. Madre mía. Qué bien mangala. Lo que se vienen me está ya. ¿Cómo está? Mangalita. Humor blanco. Me meto ahí. Le pego tres veces el círculo, joder. Oh. Buah. Eso en el FIFA 16, nene, coge un efecto a la pelota. Puff. Pues no me gusta entonces. Pues ya lo vas a ver. Coge un efecto y van a media altura, ¿sabes? Los tiros y los centros y eso es como FIFA 14, más o menos. Uf. Qué bonito lo hace el City. Ahí está. Con este tío. Con este tío. Ahí está. Ahí está. Putada. A ver tío, los estamos reventando en juego. Aquellos tíos cogen la pelota y se van para arriba. Evidentemente. Del tirón, o sea. No hacen nada más. Pero en juego vamos. Nosotros buscamos hacerlo bonito. Llega bonito tío. Venga tío. Venga tío. Joder. Vaya bicho chaval. Vale, vale. Madre mía mangalo chaval. Me la está poniendo duro. Uf. 0-0. No sé qué tienen puesto ahí atrás, pero vamos. Lo hemos chutado, pero me gusta. Joder, pero estamos haciendo buen fútbol tío. Un juego bonito tío. Joder, sí me gusta. Dale. Vamos allá. Posesión otra vez. Toda la posesión, sinceramente, no se cara. Ojo los jugadores ofrecen más y eso. Algo así. Yo siempre lo pongo. Esa es buena. Me ha chutado tú. No era muerto, loco. Madre mía tío. Es que no las quiere... Hercut no las quiere meter fácil. Ogrichy. Ogrichy. Ganando a Baile en la cabeza. Madre mía, que bicho ture también, ¿sabes? Puff. Pero mirad dónde está, eh. Hola. Bueno, qué pedo lleva. Pégala tío. ahí está que pena que bueno es minuto 90 y todavía tendrá media barra el tío ¿tiene el touré? seguro ojo se podría haber roto el cuello en esa y croce que me cuentas de croce para la velocidad que tiene esa buena mira silva se vuelve loco por barabecuna bueno nos lo estamos mereciendo ya tío es que ha sido un chorreo próximo equipo Real Madrid si ganamos Real Madrid el toque tampoco no sé yo se puede pero complicado los equipos se adaptan a nuestro juego ojo señores se lía que si se lía vale bien que ha dejado lesionado hay lesion vamos a jugar al desmadre indignado porque el city no la tira afuera esto es fútbol buen cambio ahora ojo a los que ha hecho una a correr ¿no cabrón? está el equipo muy serio muy sólido vaya piedra ojo tu oreja ya piedras un tiro con efecto era eso la prisión de Navas el problema es para Heart Heart que pena no llegabas y te la he quitado y ya en FIFA es así me lo he liado que bien que bien eres buenísimo te voy a dar que bonito el cambio madre mía como mueve la pelota de la palabra del city madre mía Narry estás motivado con Narry ojito ojito Narry que pena ojo jesucito Narry uf uf ha sacado algo que estaba ya la cosa chunga Interesante. A vete. Que entran... Ay, que pena. Que entran como locos, tío. Ya ves. Buah. Diada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Arby, cabrón! ¡Ay, penal! Vale. Beso entre Mangala y Zabaleta. ¡Uh! ¡Hart! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es el portero, mío! Hombre, ya la ha encabezado Zabaleta. Ganando tú en el salto ahí. Uncito abuelo. ¡Hostias! Están jugando un toque de... Un juego de toque. Madre mía, Tureya ya cargándose a... A los jugadores de Ramadir. Ay, tío. Ya verás como nos empaten al final. No creo. Ojo. Pues... ¡Oh! ¿Qué hace? Si tenía ya el recto ahí, tío. Guau, cliché. Mejor. Tenía el recto ya hecho, tío. Es que ya no le pillaban ya a Cristiano. O sea, no le pillaban, vamos. Vamos. El RSMD. Ya, pero también puedes jugar de mediocentro. Ahí. Tampoco. Hay ganas de ver a Bonnie, ¿no? Los seis minutos que quedan de partido. No le pillaban. No le pillaban. Se producen los cambios. Andrán, Wilfred Bonny. Salud del campo. Narri. Sandiño. Wilfred Bonny no cabe en cámara. Porque meten a Benzema. No cabe en enfoque. Wilfred Bonny. ¿Hobres? ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Es que lo sabía, tío. No nos lo merecemos, tío. Qué asco. Vamos a marcar. Oh, Bonnie. Oh, Bonnie. Bonnie es imparable, tú. Oh, se la deja atrás del Kun. El centro. Busca el centro. ¡Chilena, Bonnie! Ay, pero qué hace, hijo de dios. He intentado cerrar a Chilena, tío. Pero Bonnie me da a mí que no. Creo que si empatamos, no llevamos la liga igual. Ya no queda tan bien, claro. No, no, espérate, espérate. Venga. Va, va, va. Se puede marcar, se puede marcar. ¿Dónde va Bonnie? No, hijo de puta. Oye, 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 oye. Menos mal. ¡Oh, falta! Las pegas son cortos. No, no. Se pega, se pega, tío. Eso se pega. ¿Tú crees? ¿Con Touré? No sé. Yo te apuesto. Corto, tú. Vente aquí con Silva. Vente ahí con Silva. Pa' te la doy, eh. Oh, qué pena, tío. No, ha podido pasar por debajo de las piernas. Pero búscalo, eso. Ah, mira. Bueno, hemos ascendido, tío. Bueno, mejor un empate que una derrota en el Ratio ese. Sí, pero... Es que nos hemos merecido muchísimo más, tío. Es que lo sabía, tío. Es que el Madrid macho te pille en una contra y te... Es que te mata, tío. Pero bueno. Joder. Qué desolación. A mí me... Desolación, cerrando el título. Esto te lo dice. Esto te lo dice, pero nosotros... A ver. Se van dando la copa. Qué bonita es la copa. La copa qué bonita es. En negra, ¿no? Se la han currado que flipo. Uy, joder. Eh, las que se han currado son las de... La... La... Berkley's, tío. Qué guapas. Toda la esencia. Guapísimas, tío. Ahí está Bonnie. Que solo se le ve a él en la cámara. Jajaja. O Company. ¿Company es el Capi? Del City. Sí. Cuando no está él creo que es Silva. Que caen los papeles del cielo, señores. No, no, no. Es que... Con esta cinemática... Los tubos esos... Tienen mucha... Están. Tienen mucha potencia. Joder, tú. Más... Qué joder. Lo que me queda claro es que el cabo es caballero. Joder. Sí, sí. Willy caballero, tú. Vaya fichaje. Ese nos queda más claro. O Fernando también puede ser. Pero no es Willy caballero, míralo. Ahí está. Vaya boca chancleta lleva, míralo. Qué mal. Lleva una boca chancleta al cabrón. Joder, tío. Teníamos que haber ascendido... Ah mira, 13 puntos exactos. Qué feaco es, tío. MVP Fernandinho, ¿qué me estás contando? Para mí MVP Tureyaya, tío. Mangala. Mangala ha hecho un partidazo, chaval. 52 minutitos de vídeo, yo creo que está bien. ¿Cuánto? 52. ¿Vas a hacer eso? ¿Resumirlos o algo? No, yo creo que lo dejaré así. ¿Dos minutos van a subir? Sí, hombre. Madre mía, tú. Tú lo has seguido, tío. Pero tú sabes lo que te va a tratar en renderizar eso. Que no, hombre, que no. Sigo grabando ahora, ¿verdad? Estoy siguiendo grabando. Joder. Pero yo creo que lo vamos a dejar ya. Es que... Si sigue grabando ya, cabrón. Jajaja. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos grabando cooperativas con Chau. Chau. Chau, chau. Para FIFA 16, se viene. Bien. Un saludo, chavales, y hasta la próxima. Vuelta a la próxima. Puedo ver. Puedo hacer un poco más. A la próxima. Gracias por ver el video